Antes de ser embajador en el Ecuador, de 1972 a 1975, fui primer secretario y consejero de la Embajada del Perú en el Ecuador. En una época en que el problema territorial pues era una piedra en el zapato y verdaderamente algo funesto en la relación bilateral. Entonces, a pesar de que eso existía y a pesar de que yo estuve en la época en que teníamos gobiernos militares en los dos países. Esa era la época de Belén Colvarado y de Rodríguez Lara en el Ecuador. Entonces, a pesar de eso, logramos en el Ecuador echar las raíces de una serie de ideas de cooperación bilateral que no pudieron fructificar de inmediato por razones políticas. Pero, por ejemplo, un ejemplo que nos ocurrió a nosotros que podíamos orquestar un ámbito de cooperación energético y minera. En términos energéticos podíamos lograr que el petróleo ecuatoriano pudiera bajar para aprovechar la capacidad instalada y no utilizada del oleoducto norperuano. De tal manera que pudiera salir. Eso lo organizamos con un entonces ministro de energía en el Ecuador, que era el almirante Jardín Ampudia, yo recuerdo perfectamente. Entonces, lo que quiero decir es que desde esa época tan, digamos, remota, las semillas del plan binacional, nosotros las habíamos gestado en lo que era nuestra política frente al Ecuador, que era priorizar la cooperación para bajar los acordes y los ruidos políticos de lo que era el problema territorial. Entonces, esto fue muy exitosamente concretado. Yo recuerdo muy bien, yo estaba en unas vacaciones en Lima, me parece que era embajador en Quito, y mi amigo entrañable Alonso Polar le sugirió a Drago Kisik que me visitara en mi playa, en Las Palmas. Entonces, mi Drago fue a verme y tuvimos una caminata interminable en la que yo le conté todos estos antecedentes y se los conté a él porque fue él quien concibió, quien mejor dicho ordenó todas las ideas de lo que finalmente se convirtió en el plan binacional, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, Drago Kisik, ah, mira, plan binacional, que es el que se ejecutó después, ya después del cierre de la frontera. Y el que se sigue ejecutando. Ah, ya, a ver, cuéntenos, a ver cómo empezó y cómo está... No, el plan binacional es un conjunto de proyectos, ¿no? De cooperación bilateral para potenciar lo que es la vecindad entre los dos países. Entonces, este riquísimo conjunto de proyectos se ha ido concretando paso a paso a través de los años, ¿no? Este... Algunos logros concretos, algunos logros concretos. Ay, pero tiene que haber, tiene que haber muchísimos, pues, este... Desde la carretera, desde la carretera Loja, Loja Suyana, hasta lo que se hizo entre, entre... Y los acuerdos estos de... ¿Ah? Después han habido reuniones bilaterales, militares, diplomáticas, durante varios años. O sea, han habido todos los años reuniones, y esto ha... Inclusive se ha amplificado en los gabinetes y nacionales entre los dos países, ¿no? Pero eso, pues, este... Es muy distante en el tiempo de lo que fue concebido en la época en que yo intervine. Por eso lo decía, este... Puede ser que nuestro amigo Vicente Rojas este... Tenga mucha admiración por lo que yo hice, pero a él es un poco de contar. Pero a él es un poco de contar. En realidad, tal como es hoy día. Hoy día. Yo estoy... Yo, yo, yo... Yo no, no... Ahora desconoce. Ahora un poco. Ya no está... No conozco el detalle de lo que... De lo que se ha conseguido, pero lo que sí veo con enorme satisfacción es que hay, pues, una... No solamente una comunidad de intereses, sino... Hay una cantidad de hechos que se han logrado a través de los años. El Plan Binacional tiene oficinas en el Perú, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Ya? Claro. Creo que una queda en la avenida Salaberry, ¿no? Exactamente. Ay, ay, ay. Así es. Sí, ahí. Ajá. O sea, que él sería el más indicado para que nos cuente ahora qué es lo que está pasando con este... Sí. Sin duda. Pero usted nos podría contar algo. Algo, algo que usted tenga invento. Le he contado lo que lo que sé. No está en mi naturaleza inventar lo que no sé. No, no es eso. Bueno, algo más que quisiera decirnos, ¿no? Nada, ¿no? Que para mí es una inmensa satisfacción. Es decir, este, Perla, yo he dedicado más de 10 años de mi vida profesional a la relación entre el Perú y el Ecuador. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Y cómo son los ecuatorianos en cuanto al trato? Ay, son como los peruanos. Son los... Hay los ecuatorianos de la sierra y de la costa. Y nos llevamos ahora espléndidamente bien. Siempre nos hemos llevado muy bien en términos personales. Pero antes había este problema. Ahora ya no lo hay. Y la relación es espléndida, ¿no? Es decir, la cantidad de amigos ecuatorianos que tengo yo y que he tenido tanto en Quito como en Guayaquil y en otros puntos del Ecuador es muy importante. Son amigos queridos. Y siempre hemos sabido diferenciar lo que es la temática internacional de lo que es el ámbito personal de las relaciones. Entonces, la relación personal entre peruanos y ecuatorianos siempre ha sido un elemento muy importante para lograr superar los problemas históricos que le damos después de, qué sé yo... 160 años, 170 años. Sí, no. Es decir, el problema se inició en 1829. A ver, bien. En 1829 nosotros estamos hablando de que este ovillo monstruoso empieza a desmadejarse en 1995. Termina de concretarse en 1998 y se sigue construyendo después de eso. Y ¿cuál ha sido el logro más importante de este plan binacional, de esta relación de los últimos 27 años? ¿Cuál podría decirse que es el logro? Se lo voy a... Es un poco difícil elucubrar en términos teóricos. Pero le quiero mencionar un ejemplo muy concreto que a mí me parece fundamental. En el ámbito interamericano, ¿no? Tenemos, siempre hemos tenido, el Tratado de Solución Pacífica de Controversias. El llamado TIAR, ¿no? Ok. El TIAR, el Tratado de Solución Pacífica de las Controversias. Entonces el Perú había hecho una reserva a este tratado. Quiere decir, a mí no se me aplica en lo que se refiere a un problema que no reconozco. Porque evidentemente el Ecuador siempre pretendió llevar el problema territorial al ámbito del territorio. Entonces el Perú reservó su posición en cuanto al tratado, en el sentido de que el tratado no se le aplicaba. ¿Ok? Esta reserva era evidentemente general. Ustedes recordarán lo que hicimos con Chile, ¿no es cierto? A Chile, nosotros lo hemos llevado a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, ¿no? Para que sentencie los límites marítimos entre el Perú y Chile. Eso ha sido en virtud del Tratado Interamericano de Soluciones Pacíficas. El TIAR que nosotros habíamos reservado. A lo que voy es a que, después de concretar la paz con Ecuador, el Perú pudo recién retirar su reserva del TIAR. Si el Perú no hubiera retirado su reserva del TIAR, no habría podido invocarlo para llevar a Chile a la Corte Internacional de Justicia. Ya, ya, ya. ¿Se da cuenta? Es que nosotros hemos conseguido que la paz del Ecuador sirva después como para lograr un juicio que haya con Chile que nos dé una parte muy importante del territorio marítimo en el sur del Perú. En el contexto del problema que tuvimos en esa época, evidentemente, las instituciones concernidas son la diplomacia y las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas y la diplomacia. Entonces, cualquiera hace el orden, da lo mismo porque ambas están absolutamente comprometidas. Lo que interesa es cómo se logra el objetivo. Y, claro, yo soy perfectamente consciente de que estoy participando en esta invitación formulada por ustedes en algo que concierne específicamente a la participación de la Fuerza Aérea en el conflicto del CENEPA. La participación de la Fuerza Aérea fue tremendamente heroica y sacrificada y costosa por la naturaleza del terreno. Ustedes saben mejor que yo, me refiero a los militares, que en esos términos, esa guerrita, esas batallas, era imposible ganarlas en términos bélicos, creo yo. Estabamos nosotros en una situación súper desventajosa en esa laguna de fango que es el CENEPA, dominada por las altas cumbres que tenía el Ecuador en sus manos, y que estaban absolutamente planificadas para el ejercicio de la estrategia de Francisco Moncayo. Entonces, lo que en ese entonces se logró fue que, a pesar del esfuerzo militar, y porque el esfuerzo militar nuestro no logró en realidad expeler a las fuerzas ecuatorianas del CENEPA, las fuerzas ecuatorianas nunca salieron de Tigüinza al final, y por eso es que tuvimos que hacer la separación de fuerzas, cuyo compromiso yo pacté en la declaración de paz de Itamaraty, que fue inmensamente costoso conseguir, y que, como dije, fue posible gracias a la colaboración del Comando Sur de Estados Unidos. O sea, quienes pudimos lograr, dadas las circunstancias, el objetivo, fuimos los diplomáticos, fue la diplomacia peruana, muy de la mano porque era imposible desligar una cosa de la otra. Si bien el teatro de operaciones principal era en el CENEPA, las Fuerzas Armadas del Perú estaban también comprometidas, y muy importantemente, en términos disuasorios sobre todo, en el mar. Nosotros teníamos a la flota de la Armada que subía y bajaba, se acercaba y retrocedía, como para dar a entender que la voluntad política era atacar Guayaquil en fuerza. Y de hecho, uno de los problemas más importantes de esa experiencia bélica fue evitar que se convirtiera en una guerra total, cosa que conseguimos felizmente. Eso era todo lo que quería anotar. Gracias. 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 Gracias.